Cientos de personas se concentraron esta mañana en los diferentes puntos de vacunación para que los mayores de 80 años reciban la primera dosis contra la COVID-19. En Tarapoto fue en la Institución Educativa Juan Jiménez Pimentel, en el Distrito de la Banda de Silcayo, la Institución Educativa Virgen Dolorosa y en el Distrito de Morales, la Institución Educativa Francisco Izquierdo Ríos. La vacunación comenzó a las 8 de la mañana. ¿Cuántos años tiene su mamita? 85. Ya, bueno, ¿qué puede decir ante esta situación de ya va a recibir su primera dosis vacunas? Sí, eso espero. Dios quiera que todo nos vaya bien. Con esta pandemia estamos en una situación bien crítica. Yo creo que a nuestras mamitas también tenemos que cuidarles mucho. Definitivamente. Señora, feliz por toda esta vacunación de hoy día. ¿Cómo? Feliz por lo que va a ser vacunado hoy día. Gracias, señor. Felicitaciones, señora. A mí siempre no quería, pero después fui ya animado para la vacunación. Qué bien, señora. Felicitaciones, se acudió a su mamita. Gracias, señora. Bueno, vamos a tratar de conversar con otra persona acá. Señora, buenos días. ¿Está trayendo a su mamá acá, a su mamita acá, al proceso de vacunación de hoy día ya? Sí, ya. Cuando se han llamado el lunes, se han volvido más inscritos y ya les han dicho que para ahora ya les van a atender. Ahí estamos nos traemos. Sí, señora. Para la primera vacuna. ¿Cómo se sienten ustedes? Ya la mamita va a ser vacunada, ¿no? Sí. Doy gracias a las autoridades que se han preocupado y por el bienestar de nuestros papás, de nuestras mamás. Aquí estamos. Y gracias. Para eso estamos los hijos, ¿no? Sí, aquí apoyándolos. Para cuidarlos siempre. Cuidarlos y protegerlos. Gracias, señora. ¿De qué parte viene usted? No, de acá. Mi mamá es de Chimbote. Mi mamá es de Chimbote. Ya. Qué bien, señora. Pero ha venido por la pandemia, se ha quedado acá y dejamos este... Gracias, señora. Muchas gracias. Gracias. Acá estamos también con un señor. Señor, buenos días. Buenos días, amigo. ¿De qué parte viene usted, señor? Yo ya vengo de la Jorge, ¿sabe? ¿Se va a vacunar también? Ah. ¿Se va a someter a la vacunación también? Ah, sí, así es. ¿Cómo se siente? 80 años también. ¿Cómo se siente, señor? Con su señora también, ¿no? Qué bien, señor. Vamos a conversar con la hija. Señora, ¿cómo está? Muy bien. ¿Trayendo a sus papás al proceso? Ah, sí. Estoy contenta que le vengan a poner las vacunas. Está muy bien, les felicito. Esta es una situación que es importante para cuidar a los papás. Ah, claro, claro. Es lo principal, los dos padres. Esta es la primera dosis que le van a... La primera dosis que le van a poner. ¿Cómo ha hecho usted, señora? ¿Se ha inscrito para esto, no? Sí, nos hemos inscrito y nos ha pasado la voz que acá ha descrito. Ah, acá nos toca. Qué bien, qué bien, señora. ¿De qué parte vino usted desde la foto? De Jorge Chávez. Jorge Chávez. Asimismo, durante nuestro recorrido por la cola que se formó en la institución educativa Jiménez Pimentel, encontramos a personajes conocidos como el expresidente de la PAFA del Jiménez Pimentel, Wilker Ramírez Inga, quien acompañó a su señora madre para ser inoculada. Muy buenos días, profesor. ¿Trayendo a conadas o mitas? Sí, a mi mamá. ¿Cuántos años tiene su mamá, profesor? Mi mamá tiene 86 años. ¿86 años? Sí. ¿Le tocaba ya este...? Ya, de hecho, pues, uno lo quiere, se vacune y... Y, bueno, estaría en condiciones para afrontar esta bacteria maligna. Exactamente. Bueno, ¿cómo le están tomando ustedes con familia, profesor, este proceso? No, nosotros estamos sinceramente alegres porque de esa manera mi mamá va a estar más segura y prolongar más su vida, porque nosotros queremos toda la vida que siga con buena salud. Definitivamente. Gracias, profesora. Gracias a ustedes. Felicidades. Buen día. Acompañarnos, mamita, para el proceso de vacunación. ¿De qué parte viene, señora? Ya está de Tarapoto, no más. 9 de abril. Más de 80 añitos. 84. 84 años, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Felices, seguramente, por ti. Sí, muy contentos de que ya se haya aprobado esta vacuna, ya porque estaba demorando demasiado y no sabíamos la incertidumbre que tenían ellos como personas adultas. Ah, ha habido un proceso de inscripción, me parece, de previa a esto, ¿no? Sí, hemos hecho la inscripción, pero nunca ha habido un llamado ni nada por el destino, ¿no? Ya. Y parece que ha sido reprogramado y así estamos. Qué bien, señora. Felicitaciones. Y a cuidar a la abuelita. Ah, sí, hay que cuidarla mucho. Finalmente, una abuelita perteneciente a E-Salud fue vacunada en un motocar debido a que no pudo bajarse. Pidió a las demás personas a no tener miedo y vacunarse contra esta terrible enfermedad. ¿Señor entusiasmada que hoy le pusieron la primera dosis de la vacuna? Sí. ¿Tenía esperanza que en algún momento llegue la vacuna a tiempo en la región? Desesperada, sí, por recibir la primera dosis siquiera. ¿En algún momento has sentido síntomas del COVID o no todavía? No, 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 no. Nos cuidamos bastante. Somos dos. Sí, 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 sí. Es mejor cuidarse. Claro.